La Junta de Andalucía ha concedido un permiso de investigación a la empresa Basti Resource por el que podrá buscar recursos de la sección C de la ley de minas. En concreto se encuentran interesados en la posible localización de oro en 84 cuadrículas mineras que se encuentran situadas en los términos municipales de Abla y Las Tres Villas. La delegada de Economía, Innovación y Ciencia Adriana Valverde ha entregado al representante de esta sociedad, Fernando de la Fuente, la autorización del permiso que cuenta con el nombre de Marcia IV y al que se suma la aprobación del plan de restauración de la zona así como un plan de gestión de residuos. En este sentido la compañía debe constituir según la normativa del Real Decreto 975 barra 2009 de 12 de junio la garantía de restauración contemplada en el permiso para la restauración del terreno afectado por las labores mineras. El permiso de investigación es una autorización que debe ser otorgada por la administración cuando se cumplan determinados requisitos sin que ello exima al interesado de obtener los demás permisos, licencias o autorizaciones que exijan otras normas sectoriales como puedan ser la urbanística o la medioambiental. La provincia almeriense cuenta en estos momentos con 30 permisos de investigaciones para diferentes secciones de la ley concedidos.